Haciendo uno de los tantos top del canal, más precisamente este que salió hace poco Te lo dejo en la descripción por si lo querés ver Me di cuenta que Planet Zoo tiene más de 10 DLC Y así parece ser queridos amigos de Espacio Estratégico Se ve que Paradox está haciendo escuela Así que nos preguntamos, ¿Cuáles son los mejores? Y llegamos a la conclusión que de 12, solo vale la pena 9 Y si me apurás un poquito, tal vez solo 6 Y acá están, así que comenzamos Y como siempre en esta saga de sección de los mejores DLC Empezamos con lo más flojito Y lo más flojito en este juego no es el soundtrack de música Que si tiene, pero no encontré opiniones Entonces opté por no traerlo al video Entonces, el primer DLC que completa este video es para... Conservation Con este DLC obtendremos 5 animales nuevos Y 150 objetos nuevos donde destaca la gran cantidad de plantas que trae consigo Así tu madre se pone contenta al poder plantar tomate, higueras, maíz y entre otras En cuanto a los nuevos animales, los 5 están en peligro de extinción De ahí el nombre del DLC, claramente Y estos son... También tendremos... Trabajos de hierbas, energía verde, objetos como rastrillos y mangueras Y una pared con relieve entre otros Imagínate si me pongo a nombrar los 150 uno por uno No termino más Por último, tendremos un escenario nuevo El cual nos tendremos que hacer cargo de un parque nacional en Mongolia Donde el objetivo principal es rescatar, criar, documentar y liberar el mayor número de especies posibles Alimentar el zoológico con energía renovable Fomentar la diversidad vegetal y enseñar a los visitantes la importancia de la sostenibilidad ¿Estás a la altura? El siguiente DLC se estrenó poco día después de haber salido el juego Lo que claramente mostraba una tendencia por donde iba a ir la cosa La cuestión es que estamos hablando de... ¡Arctic Pack! Este DLC se centra en la navidad del hemisferio norte Porque, lógicamente, estará todo muy nevado y frío Con más de 200 elementos para decorar el parque Y 4 animales provenientes del polo En cuanto a estos animales son El oso polar, como el que se está quedando sin el polo El reno, como el que lo explota Papá Noel El lobo del ártico, como el que cambia de color en el verano ¡Esa! No te esperabas ese datazo, eh Ahora, suscríbete al canal Y el carnero de Dal, como el más carnero del vecindario En cuanto a las 200 estructuras Encontramos nuevas casas para el personal Al mejor estilo nórdico o vikingo si se quiere Y después, bueno, obviamente Plantas árticas y todo lo relacionado con los animales Por último, en este DLC Encontramos que tenemos dos escenarios posibles Uno en Noruega, donde tendremos que crear un santuario lejos de la comunidad Y el otro en México ¡Viva México, cabrones! En donde nos haremos con el control de un parque ya existente Y tendremos que agregar estas especies polares Al calor abrasador Sinceramente, espero que en México esté barata la luz Si no les va a venir un chorizo al tener que conectar todas esas heladeras para su hábitat Una de las islas que tiene muchas, muchísimas diversidad de flora y fauna Es Australia Por eso, y obviamente, una de las recomendaciones es el DLC Australia Pack Esta expansión nos trae los infaltables canguros como los saltarines También están los tingos como los perros salvajes que todos quisiéramos tener Además, no se olvida de las koalas como los animalitos más tiernos del pack También trae los casuarios Estas aves que son las más grandes del mundo ¡Esa! Datazo número 2 en el video Y por último, están los 5 de lengua azul Estos reptiles que... Se parecen a tu suegra También, con este DLC, obtendremos más de 200 nuevos objetos Ya que trae uno nuevo, el cual consiste en que tenés que cumplir una serie de diversos objetivos Como mejorar la satisfacción de los visitantes Adoptar determinados animales y aumentar los beneficios de las tiendas Todo para subir de rango Cuanto más rápido lo completes, mayor será tu rango Ahora sí, si querés ser un ahorrista extremo porque no te da el bolsillo Entonces, estos 6 DLC son los que no te pueden faltar Y el primero en esta lista es... Aquatic Pack Con este DLC, obtendremos 5 nuevos animales acuáticos Los cuales son... El pingüino rey El cual, una vez que encuentra a su pareja, no se separa nunca más Datazo número 3 La nutria gigante, como la mía La foca gris, como la más enfocada del juego ¿Entienden, no? Enfocada, foca, enfocada No se vayan por favor, somos pocos en el canal todavía El caimán enano, más conocido como... ¿Cocodrilo? También con esta expansión, hay 170 chucherías nuevas para ponerles a tus parques Y, un nuevo desafío Esta vez, nos vamos a Oregon, Estados Unidos Ubicado en un entorno en un cauce fluvial seco Mejora los hábitats, introduce especies nuevas Y añade una muy necesaria pizca de amor para conseguir que el lugar recupere su antigua gloria Llegó el momento de dejar de mojarnos las patas Subirnos a un avión y viajar a Asia Porque en este momento llegó el momento de recomendar el Asia Animals En este DLC tendremos 8 nuevos animales Si, el doble que otros DLC ya recomendados Y estos son El oso malayo, más conocido como el osito chino La pantera nebulosa, como el gatito bonito El tapir malayo, como el chanchito chino El mono narigudo, narigudo como en mi familia La bebisura de su lauesi, como el chancho que se queda ciego con sus propios cuernos Tratazo número 4 en el video El buritong, como el bicho que no sabía que existía ¿Alguien conocía esta nutria oriental? El cuón oriental, como el zorrito chino Y el insecto hoja gigante, como el bicho que no sabe si ponerlo en la sartén o en una ensalada Todos estos simpáticos bichos no son todo lo que trae el DLC Porque también tenemos un nuevo escenario Y en esta ocasión nos hacemos cargo de un zoológico en Malasia En este caso, los fundadores se quedaron sin capital para terminar la construcción Y ahí entras vos, con un bolso lleno de dinero Para ponerlo en funcionamiento y hacerlo rentable ¿Serás capaz? Nos volvemos a subir al avión Y de Asia nos vamos a lo que sin duda Están los mejores animales de todo el mundo Porque efectivamente queridos amigos de Espacio Estratégico Aterrizamos en África Pack Con esta expansión tenemos la posibilidad de elegir 5 animalitos nuevos Que estos son La suricata, como la que brilló en Madagascar El rinoceronte blanco del sur, como el que no ve un carajo El pingüino africano, como el pingüino que no sabía que vivía en África El cerro Fennec El sordo le dicen a este Y el escarabajo pelotero grande, como el que brilló en Age of Mythology Estos simpáticos animalitos No están solo Porque también viene con 180 elementos de decoración Y un nuevo desafío El cual tendrás que sobreponerte a las limitaciones del espacio Para convertir esta gema escondida en el desierto En una atracción turística que nadie querrá perderse Pero la fama cuesta El segundo y no último TLC que trae 8 animales nuevos Es el North America Pack Y estos son El alce, como el que vive en Canadá El puma, como el de las marcas de la zapatilla El lobo marino de California, como el gordo que costea en las mejores playas El castor americano, como el que brilló en Woods, como el Timberworm Si no tenés ni idea de lo que estoy hablando Es porque no viste este video Que te lo estoy dejando en la descripción También tenemos al aligator americano Medio alí, medio gato Y el perrito de la pradera de cola negra Más conocido como el perrito malvado El zorro ártico El zorro más simpático de todos los zorros Y la rana toro, como la rana que cabecea como un toro Datazo número no me acuerdo del video Al igual que el otro DLC que traía más animales y ningún artículo nuevo Acá pasa lo mismo Lo que sí trae es un escenario nuevo Este se ubica en la reserva natural Jameson Rodeada de lagos al pie de la famosa cordillera azul Esta atracción de reciente construcción Te invita a que tome las riendas administrativas Deberás ampliar el zoológico Despejando el terreno para construir nuevos hábitats Ubicando así a los animales que trae este DLC Dando rienda suelta a tu imaginación E intentando que el zoológico sea Económicamente hablando Fluctífero a largo plazo Y así como nos fuimos a Norteamérica Ahora nos vamos a Europa En este DLC nos trae 5 animales nuevos Los cuales son El lince boreal Me pareció mal un estugatito El gamo común Como el bambi europeo El tejón Como el zorrino europeo Y la salabandra Como que si la comes Te cagas muriendo Este grandioso DLC Además trae 250 elementos únicos Y un emocionante escenario nuevo El cual consiste en incluir Tantas especies nuevas Como puedas Antes de la navidad Efectivamente queridos amigos De Espacio Estratégico Este desafío es a contrarreloj Ubicados en las laderas nevadas De una montaña imponente Este zoológico contiene Tres zonas diferentes Ambientadas en Italia, Francia y Suiza Para conseguir una mayor puntuación Tendrás que expandirte desde la montaña Hacia estas tres regiones temáticas Y ofrecer a tus visitantes Una inolvidable excursión por Europa Estas listo para este desafío Ahora, si queres más y nuevos animales Tenes que comprar la expansión de Westlands Con este DLC Obtendremos 8 animales nuevos Y estos son El capibara Más conocido como el carpincho Que invadió Nordelta Carpinchos versus chetos Vecinos de Nordelta Preocupados Los carpinchos siguen atacando El onitorrinco El onitorrinco Como el recién nacido Más lindo del mundo Mira lo que es Es una hermosura La nutria enana Como la nutria Pero en enana El caimán de anteojos Como el caimán que no ve bien El cobo del nilo Como el bambi africano El búfalo de agua salvaje Como el toro de la India O por ahí La grulla de Manchuria Como la gallina Que no sabía que existía Y el tritrón Crestado del Darubio Como el lagarto del agua Con tantos animales Y como nos tienen acostumbrado Este DLC No trae nuevos elementos Pero si Un escenario Y en esta ocasión Nos vamos a Brasil Brasil Decime que se siente El cual tenemos que poner a prueba Nuestra gestión de SUS En el humedal más grande del mundo Acá nos haremos cargo De un santuario de animal Cuyo objetivo Es rescatar a especies amenazadas Y bueno Nos tendremos que encargar De los animales Que va llegando Y ya saben Cuidarlos todo su ciclo de vida O lo que queda de él Sin olvidarnos De hacer disfrutar A los visitantes Instruirlos sobre el bienestar animal Y cumplir con sus expectativas Bueno De seguro Si estás acá Te gustan los juegos de gestión Y si es así De seguro Te preguntaste Cuáles son los mejores juegos de gestión Aclaro En el primer video De estos dos Tiene mal audio Pero creo que se puede disfrutar igual Espero que les guste Y les mando un fuerte abrazo Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!